Hasta el 25 de febrero tienen plazo los 5.000 adultos mayores del distrito, beneficiarios del programa Colombia Mayor, para hacer efectivo el cobro del subsidio correspondiente a la nómina de enero. Este importante subsidio empezamos a pagar desde el 17 de febrero hasta el 25 de febrero, son aproximadamente 10 días que tenemos para que todos los beneficiarios de este importante subsidio se acerquen a los 21 puntos que tenemos de su red, la perla, que son los puntos autorizados para que ellos reclamen este subsidio. Estos 21 puntos están dentro de la zona urbana y tenemos en la zona rural, en los corregimientos, el centro, el llanito, la fortuna y vereda Los Laureles. 21 puntos de la perla se encuentran habilitados para realizar los respectivos pagos. En ellos, de manera constante, familiares deben hacer acompañamiento para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, a fin de proteger la salud de los adultos mayores. Los adultos mayores que por alguna circunstancia, que presenten problemas de salud, que tengan alguna condición de discapacidad, pueden autorizar a un tercero, a una persona de confianza, a un familiar, para que se acerquen aquí a la Secretaría del Adulto Mayor y nos traigan esa autorización con una certificación médica que coste la condición del adulto mayor, que por ende no puede acercarse a un punto de la perla a hacer ese respectivo cobro. Son 10 días aproximadamente que tiene el adulto mayor para hacer este cobro, dirigirse a los puntos de la perla, evitar las aglomeraciones, llevar sus elementos de bioseguridad como es el tapabocas y todas las medidas de autocuidado que así nos exige este virus del COVID. Se espera que las personas puedan asistir hasta el 25 de febrero, fecha estipulada por la Secretaría y el Gobierno Nacional.